¿Cómo están? Yo soy Héctor Motz y hoy les traigo un video aquí de... vamos a estar manejando mi carro si ven no estoy en mi carro ni nada pero estamos aquí en mi carrito de mi hermano ¿Es el control? ¿Sí oyen? ¿Sí oyen las dientas? ¿Sí las oyen? Bueno, vamos a salir afuera vamos a ir a explorar y pues sí ¿A explorar la vía? Vamos a ir a explorar y ahorita regresamos con ustedes Bueno amigos, ya regresamos, estamos aquí afuera y hace mucho frío y ya tenemos el control aquí, no sé si lo ven y vamos a empezar o que la casa caiga ¿Me pongo allá? Dale, empújale un poquito para el lado que tiene mucho peso el carro pero te acalamos que no se pare ahí díganos que ven ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ven a mí, amigos. ¿Están bien? Dale. ¡Suscríbete! 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 ¿Se apagó? ¡Pero no, negro! ¡Dale! 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 ¡Ahí se acabó la batería! ¡Bueno, negros! ¡Es todo por hoy! ¡Espero que les gustó el video! ¡Sí, porque no se cargaba todo el día! ¡Perdón, negros! ¡Que no te vieron tanto! ¡Este! ¡Panapolta! ¡Se siguió parando! ¡Ya se acabó la batería! ¡Panapolta! 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 ¡No sentiré! Gracias.